La primavera es la oportunidad, pero lo emocionante de la primavera es que viene después del invierno. Y díganme, ¿con qué frecuencia sigue la primavera al invierno? La palabra es, todas las veces. Por los últimos 6,000 años que sepamos de lo que llamamos la historia escrita, la primavera siempre ha seguido al invierno. Sí, viene la noche, pero el día sigue a la noche. Sí, vienen las dificultades, pero la oportunidad viene después de la dificultad. La expansión viene después de la recesión. El gozo es muy posible que siga a la tristeza. Es el ritmo de la vida. Son 6,000 años de historia escrita que prueban que el invierno no dura por siempre, que la noche no dura por siempre, que los momentos difíciles no duran por siempre. No importa si son políticos o sociales o si es un invierno económico. La primavera siempre viene. Pero lo que deben aprender a hacer, ya noten esto, aprovechenlo. Solo porque la primavera llega, no es señal de que usted se va a ver bien durante la cosecha. Hay que aprovechar la primavera. La oportunidad para la historia de Herbalife puede afectar su vida. La oportunidad ha llegado. Esta podría ser la primavera de su vida. Pero lo que debe hacer es lo siguiente. Aprovechela. No permita que esta oportunidad se le escape entre los dedos. La primavera ahora no dura mucho tiempo. Hablando del espacio, lo llamamos la ventana. La ventana de oportunidad. Cuando se preparan para lanzar los cohetes al espacio, hay un periodo de tiempo cuando es el momento correcto para despegar. Y si no despegan allí, cuando es el momento, tienen que esperar a otro ciclo de tiempo antes de que se preparen otra vez. La primavera no dura durante todo el verano. La primavera no dura durante todo el año. Normalmente es un periodo breve de tiempo. Entonces, aprovechen esto y anoten. Aprendan, aprendan a reconocer la primavera y entonces aprendan a reconocer la urgencia de aprovechar la primavera. Puede que conozcan a alguien en la calle y pueden hablar con la persona. Eso se llama primavera. Se ha abierto la ventana. ¿Durante cuánto tiempo estará abierta? Tal vez no mucho tiempo. Para entregarle a alguien un folleto, para hablar con alguien y darle una invitación. La ventana se abre, pero se cierra muy pronto. Entonces, lo que tienen que aprender a hacer es esto. Aprovechen ese breve momento llamado primavera. Deben ponerse a trabajar durante todas sus primaveras. Solamente son un puñado de primaveras que nos han dado. Acabo de perder a mi padre hace unas cuantas semanas. Vivió a tener 93 años de edad, pero parecía como si su vida hubiera sido muy corta, incluso con 93 años. Yo hubiera querido unos cuantos años más. Pero me imagino que si uno tuviera 200 años para vivir, uno también querría un par de años más. Siempre deseábamos tener unos cuantos años más, pero 93 años para mi padre parecían un tiempo muy corto. Y la vida es breve, es corta. Solamente tenemos unas cuantas primaveras. A veces la gente dice, tengo 20 años más. Pero la verdad es la siguiente. No, tenemos 20 primaveras más. 20 oportunidades más en la primavera. Lo que deben hacer entonces es esto. Aprovechen cada una de ellas. No permitan que la oportunidad les escape entre los dedos. La oportunidad de hablar con alguien. La oportunidad de hacer una reunión. Yo no sé cuántas ocasiones más voy a tener para asistir a una extravaganza. No sé cuántas más. Tokio viene próximamente. Australia después de eso. Después tenemos Caracas. Tenemos Las Vegas. Unas cuantas más este año. Y después el año próximo. ¿Cuántos años más? No sabemos. Pero yo tengo ansias de hacer lo siguiente. De aprovechar cada una de ellas. Cada oportunidad que tengo de hablar, yo voy a hablar. Cada oportunidad que yo tenga de reunirme con Mark en alguna parte del mundo y contar mi historia una vez más de este joven extraordinario, la oportunidad extraordinaria llamada Herbalife, mi posición dentro de ella, cómo me siento, yo lo voy a hacer lo mejor que pueda. Porque nunca se sabe cuántas oportunidades más tendré. Les aliento a que hagan lo siguiente. Aprovechen cada una de ellas. No se pierdan el chance. Y incluso la vida más larga es breve. Así que aprovechen cada reunión, aprovechen cada oportunidad de hablar con alguien. Aprovechen cada oportunidad de expresarse y de darle a alguien la oportunidad de unirse a la oportunidad de Herbalife. Aprovechen cada oportunidad de estar con su familia, cada oportunidad de estar con algún amigo. Aprendan a valorar la vida en todos sus momentos preciosos. Esos nos llamamos momentos de oportunidad. Los momentos no duran por siempre. Mi presentación no va a durar por siempre. Este día no va a durar por los próximos seis meses. Solamente va a durar un poco más. Pero ese corto tiempo que dure, métanle con todo. Denle al máximo, como lo hacen ahora, tomando notas, invirtiendo su energía. Sáquenle todo lo que puedan mientras la oportunidad está aquí, porque la ventana se abre y después se cierra. La reunión se abre y luego se acabó la reunión. El día empieza y después concluye. Entonces, cada vez que sale el sol, aprovechen ese día. Cada día que alguien se presenta, aprovechen esa oportunidad. Cada vez que tengan el chance de hacer como lo que yo hago hoy día y contar mi historia, háganlo. Cuenten su historia bien, inviertan su corazón y su alma, porque la vida es muy breve.